¿Qué tal? Somos Molotov, y esto es Randy E.O. Amateu. Ineceptible, a ver, échale. ¿Qué está escuchando? Señores y señoritas, por favor, bienvenido a Radio. ¡Molotov! ¡Molotov! Oh, 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 oh. Viva talento. Vivimos de la pausa también de los morredazos Que luego recogemos del piso del escenario Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan juntos Nos robaron las playeras, la firmamos en donde sea Era el reporte que mandaron, tienen dos letras desmanchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada Y el hotel donde quedamos era de Carlos Ramada Más de mis toquines, no hay tamaño, ni ruines Mucho chamajadas como mimos, casi pines Casi yo, he ganado, pero creo un desvelado De lo que escribió la prensa, creo que lo que hemos hablado Amateur, amateur, amateur Amateur, amateur, amateur Oh, 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 amateur ¡Rápidamente! Amateur, amateur Amateur, amateur Amateur, amateur Oh, 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 amateur ¡Suscríbete al canal! 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 Guíralo, guíralo Lo que vas haciendo es una cosa es factor Si quieres escabricharte casi cualquier cosa No es el puerco marrano que sale a llenar Di la cara a mi reina que te hace querer porque Me convierto en marciano No sé ni como me ñamo A veces no puedo ni dormir En marciano Voy caminando por las calles de todo Humanos sospechos y pensamientos marcianos sin duda a vivir El planeta es mío con toda su gente porque Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni como me ñamo Oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir como ayer Oh, oh, oh En marciano No me entiendo, no me entiendo Ayer Echalo a mañar Guíralo Me convierto en marciano Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni como me ñamo Oh, oh, oh Oh, oh, oh No sé ni como me ñamo Oh, oh, oh Buscándole me ñamo Entonces Sí, sí la hago o no Va o no va Va Seguro Ah, va, 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 fiam Neta Sí, 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 chícatelo Sí, sí, chícatelo Sí, Robio Eh Si puedes ¿Sabes qué? Un marciano Un marciano Un marciano Un marciano sentado en el ala 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 En un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala En un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala Que quiere entrar Un marciano sentado en el ala De un vuelo de taca Que quiere entrar O es la sopa Qué chingayos O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala, en un vuelo de taca que quiere entrar. O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala, en un vuelo de taca que quiere entrar. ¡Vean! 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 ¡Ah, sí! ¡Me voy a echar mis clases de español! ¡Vean! ¡Salud locos! ¡Donde quiera que estén! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Randy, bájate de la batería, agarra una guitarra! ¡Ah! ¡No pases para allá! ¡Bravo, eh! ¡Bien! Mi abuela... Mi abuela... Mi abuela ya se conectó... ¡Basis, cabrón! ¡Basis, cabrón! ¡Basis, cabrón! ¡Basis, cabrón! Esta rola... Creo que nunca sonó en vivo, tampoco, eh. Nunca sonó en la televisión La revolución no será Televisada Versión de Randy No me acuerdo No podrás quedarte en casa, carnal No vas a poder enchufar, sintonizar Ni echarte pa' atrás No podrás estar enganchado por la escudita Y lanzarte las chelas en los comerciales Porque la revolución no se televisará La revolución no será patrocinada por Xerox Sin cuatro partes, sin comerciales La revolución no te mostrará fotos de Fox Tocando una trompeta Lidiando una carga por parte de López Obrador Ahomada, el niño verde Para escuchar discos de Molotov Confiscado en un santuario de Tepito Porque la revolución no se televisará La revolución no te mostrará casos de la piedad real Concilio final No será pausa agonizada por Andrea La Lerreta Con novedad a los rumores ni la chelitrina La revolución no te va a quitar el mal aliento La revolución no te quitará el acné La revolución no te va a hacer lucir con cinco kilos menos Porque la revolución no se televisará No va a haber cortos de mobiliario sin Yurka en su nuevo Petit en Fonavit El noticiario no va a poder predecir 48 horas antes ¿Quién de los candidatos va a ganar las elecciones? Porque la revolución no se televisará No va a haber cortos de policías abusando de su poder No va a haber cortos de diputados enseñando como el diablo les trajo al mundo No va a haber cortos de un familiar tuyo muerto en la frontera Porque su gobierno le falló Porque la revolución no se televisará No va a haber cortos de niños de la calle flameados de recis Ni de martes según de Fox sonándose la napia La banda sonora no será compuesta por Memo Mendes Guiún Ni cantado por Mijares Estrella, Yair Cabán y Elefante La revolución no regresará después de unos comerciales Para apoyar el teletón y para como quitar las manchas de la ropa Y si tú también eres mexicano No tendrás que preocuparte por el tigre en tu tanque Si chocaste Ruth, señora Dambia La revolución no se toma con Coca-Cola La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causen el mal aliento La revolución no te va a quitar las molestias causadas por el daño La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos Porque la revolución no se televisará Que pasa con Coca-Cola Bien, bien a ti, no te sepa llora la letra, me va a chingar con esta, es un cover de los Beastie Boys, una versión de él con todo respeto, a él suave, órale a la batería tú. Puntos de palomazo, vigen, tú estás, estás, puntos palomazo. Están grabados después, ahorita vamos a chiquiarte la tarea. Es un peal que me regaló, no hay su terracina, ahí está. Are we ready? Are we ready? Tell the rubio, all that died. Girls, what I really wanted, girls, you need no more in this, girls, you need no more in this, girls, you need no more in this, girls. Me la ten como las braves. We're trying to say, like, give it. Satellite, I'll be your mama. We want this queen, don't we? Back in the day. There was this girl around the way. We make my home, be my secret. He said he would not give a play. I asked him, please, he said, you may. The plans were tight and that's okay. If she would dance, I would DJ. We took a walk down to the bay. Oh, I hope she'll say. With me and you should hit the rain. With me, we'll probably get the head. I should have finally guessed again. We know more young till I play. We made the castle in the bridge. Oh, I've seen her just the other day. Oh, I thought she'd rather than that. Oh, I thought she'd be on the way. Oh, I feel the heaven. Oh, I can see now. Oh, I'm out of my mind, oh. Oh, I'm out of my mind, oh. Oh, oh. final al final 7.5 pero casi Puntos Palomazo, te vas a llevar el récord no has tocado una de lo que grabaste cabrón una nota se me está acabando a Chicho por favor recuerden que no es ensayo que está en vivo, que la iba a andar viendo por lo menos algunos amigos están viendo este pedo tranquilos no tiene amigos aunque nada más veas camaritas y focos, hay gente detrás de esto Chicho, saluda no son robots, son seres humanos ahora que Chicho empiezan a te equivocaste de rola instrumento güey es casi lo mismo es casi igual es un cover de Los Amantes de Lola también conocidos como Los Amantes del Dolor en los 80's que no habían nacido mientras pueden ir por más chelas o por lo que tengan por ahí los que estén ahí les va cántalo así Saca tu, saca tu, saca tu, saca tu papa saca tu papa, tu papa putón otro visto, otro visto, otro visto, saca tu trago otro visto, otro visto, otro visto, otro visto, otro visto, saca tu trago otro visto, otro visto, otro visto, otro visto, otro visto, saca tu trago o sin los listos, saca tu, saca tu papa putón Creo que, creo que, creo que, creo que, creo que te está volviendo Te está volviendo Creo que es más mal, te está volviendo, te está volviendo loca Creo que es más mal, te está volviendo, te está volviendo loca Ah, 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 ah Pensando en tradiciones, no puedes parar de reír Y creo que mi cuñado, siempre se queda en casa a dormir Ahora extraño tus gritos a las 7 de la mañana Y día a día te llevo, no hay colines a la cama Creo que, creo que, creo que el mamar se está volviendo, se está volviendo loca Creo que el mamar se está volviendo, se está volviendo loca Otro, otro visto Otro visto Otro visto Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que Te está volviendo 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 loca Te está volviendo Te está volviendo Te está volviendo loca 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 Gracias, gracias Alex, gracias, muy amable, gracias. Casi amarra, eh, casi amarra. Otro cover de Chico Che. Esto de ser este... Ken Pompom, de Chico Che y La Crisis. Hielo, hielo. Echale, Mayela. Más. ¿Ya ves? Que lo vea adereando con su cuero. ¡Su cuero! Su pierro. Que lo vea adereando en tu cajero. ¡De de mí! ¡De de mí! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! Su popó es tu perro. ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! Su popó es la alegría de un popó. Con su pala tan bonita. Va jazando su posa de monita. Y la vida rajeando su bonita. ¡Qué bombón! 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 Que le viera su bolsa de monita, que le viera laqueando su mesita, que le viera la uñita pintadita, se detiene y le tiene que gritar que mai. Que le viera su bolsa de monita, 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 que le v Ah, era por eso, Mayelo Mames. Nada más la aseguro que está afinada. Vámonos. Nada más la aseguro que está afinada. Nada más la aseguro que está afinada. Al verte pasar mi mic, tengo que rolar, y rolar, y rolar, y rolar. No tengo conciencia, ni tengo edad. Soy un perro negra y callejero. Sino casi te trae sin dinero. No me importa mi porvenir, necesito que tengo que sufrir. Tengo que pagar y pagar y pagar y pagar, no tengo conciencia, ni tengo edad. Soy un perro negra y callejero. Sino casi te trae sin dinero. Soy un perro negra y valer, en pocas palabras, estoy bien feroche desde ayer. No. 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 ¡Gracias! 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 A todo el mundo se conoce el tiempo. ¡Es lo que hay, loco! Es lo que hay. Todo bien, Paquito, aquí estás como medio anticipando. Subimos los amplios, ¿va? Un poquito. Bájale, bájale, bájale. Esto se llama Mi Agüita Amarilla de los Toreros Muertos. Ahí te va. Ahí te va. ¿Está en La? Sí, sí, está en La. A ver el puente, güey. Esos son puntos palomazo. Y dice, venga. Creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al bater que hay arriba en el mar y empiezo a mirar y me echo a reír. sale de mí. Una Agüita Amarilla, carina y tibia. pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. mi Agüita Amarilla, mi Agüita Amarilla, mi Agüita Amarilla, y baja al mar, juega con los pecesillos, juega con los calamares, juega con las medusas y con las merrusas que tú te pones. es mi Agüita Amarilla. mi Agüita Amarilla, mi Agüita Amarilla... El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a cien grados, la manda para arriba Viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar Moja las calles, moja tu padre, tu madre lava la vajilla con mi agüita amarilla Moja el patio del colegio, mata el ayuntamiento Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla ¡Suscríbete al canal! Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy Y creo que tendré que excusarla fuera de mi Y subo al váter que hay arriba en el bar Y empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se está tirado por el mundo, pondrá a verte la selva Y es que te ha gustado amarillar, será un líquido en el mundo Muy bien Chicho, muy bien Bien Chicho Aplaudo yo porque los demás están en su casa, no sé dónde Le hice un edit a la parte de los campesinos La del pastor Está grabándose hasta el pedo Un cover que no sabemos Ahí va Y el tranquilo Aunque sea guachaguasear en la parte de tu verso Porque aunque no sepas Estas son las mañanitas ¿Me da la chance de ir por un trago de chena? Vas, dale, dale Estoy cortando la letra Me la voy a echar chingar en japonés esta vez Guatashi Wa, Felipe Ferragómez Gracias señora Listo No importa si sale bien o no El pedo es que se vea bonito Listo Vas Yo soy un anachite Yo soy un antichrist Sé lo que quiero, pero no quiero olvidarlo Quiero destruir Pastos, marcos Yo soy un antichrist 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y un culo, tu culo, ella culo A la banda precoz que se viene temprano Mi amigo, mi cuate, de sangre, mi hermano De tanto chaco tiene un palo en la mano Tantas horchatas, machecas y a chole Siempre le toca a móvil, la duele Fuma no mota, la vida se agota He was living, it's living all up down Y un culo, tu culo, tu culo, tu culo Tu culo, tu culo, tu culo Here comes the mayo Shake mama kind of mama Change your fear Here comes the mayo Shake mama kind of mama Change your fear I want you a bitch uptown Elastic broke her nigger skin down Must be strings getting home every night Yo sticking it in feeling something ain't right Mouth like a bucket Everyone suck it Now everyone fuck it Dig it around the back door And there's room for one more Here comes the mayo Shake mama kind of mama Shake shake mama kind of mama Here comes the mayo Shake mama kind of mama Shake shake mama kind of mama Here comes the mayo Shake mama kin a mama Shake mama kind of mama Shake mama kind of mama And on the way Shake mama kind of mama Can you feel my You're out of my mouth After all, thank you Camera... Thanks. Thanks. Thanks, great Mayel Thanks, Rubio Thanks pairs of you One woman Josip con puchita a ver si me acuerdo y es en serio es un cover de Queen se llama Rapsoe de Bohemia nunca se la supo nunca se la supo salud a Cachoro López ay Rubio échale Freddy Freddy estás ahí ¡Ahhh! ¡Hola por los de su casa! ¡Mamá! Mámate a un cabrón le he volado la cholla con un pistolón ¡Mamá! con el dedo del gatillo le metís las balas a tapia en el fundillo ¡Mamá! no ves si quieres por aquí espero igual que te pases si te metes con mi bros ¡Mamé! y better get it job porque es el espacio que el pechismo mostró Voy muy tarde que me llegó la hora Pero ese culero tenía que morirse ahora Chilla que chilla y ahora que llora Solo se acontente cuando está con su señora Yo tengo a mi clica que se apoca a su madre Y tú no tienes nada Mi perro que te ladre Máma, máma, máma testa Máma, máma nada te cuesta Máma, máma, máma testa Máma, máma, máma testa Máma, 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 máma testa Máma, máma, máma tía uno perra Era morirnos pero se pintó de güero y le subí Lavada y que chuta cena Esta tienda no combinaba con la cocina Máma, máma tía uno perra Máma, máma tía uno perra Máma, máma testa 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 That's a lightning, very, very frightening Duuacareo, uacareo, uacareo Muiralo, míralo Que yo soy el Paco y nadie me ama Pobre del Randy, trae almohada Your friend and your wife, nomás, to a jea Easy come, easy go, will you give me a blow, it smells like You just give me my blow, it smells like You just give me my blow, wanna blow Mamala mía, mamala mía ¿De qué estás, por favor? Y él se pucata, pepa, put the side for me, for me, for me. Con ustedes, Alex Mercury. If you think you can score with me, kiss my hand. El que no se lajarle será un animal. Ah, 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 ooh, baby, get through this to me, baby, I just gotta get out, I just gotta get right out of here. ¡América! ¡Perdieron! ¡Adiós, campeón! ¡4-1, Cristina! ¡Alex Mercury! ¡Royal, Cristina! ¡Vaden! ¡Royal! ¡Más adelante! chido locos, gracias dice Alex como cantas cada vez y el Alex Mercury está cabrón se ve que la pandemia así lo desgració, está más flaquito dice bloque 2, pero hay un break o algo así, nomás está separado en la lista dice bloque 2 Sigue, ¿no? A ver otra vez, Mayel, ¿qué querés decir? Ah, que entendieras, Paquito. ¿Para qué se paga la lista si se va todo de corrido? Y además dice hits. Santo niño de la Touchdown. Vendiendo mentiras. Saludos a todos ustedes, cotorrones, ahí en su casa. Oye, si Alex Mercury no traería un tequilazo ahí. ¿Cómo no va? En la anforita no traía ahí un alipuzo, ¿algo? Creo que te debes pedir. Ah, les va. Lo iban a despintar de los tatuajes y le echaron tequila, güey. Santo niño de la Touchdown, ahí les va. Arriba la mole. No le pidas a Judas que te cuide en el camino. Mejor pide a Judas que te enseñe a manejar. Que te aleje del vecino que no te deje tocar. Que lo mande a volar. Que lo eche por donde vino. No le pidas a San Andrés que te cuide la enfermedad. Mejor pidele a un amigo que te lleve a vacunar. Con el doctor un hospital y seguro social. Si no tiene dinero del seguro popular. No le pidas a Martín que te cuide del trabajo. Mejor pidele a tu socio que se ponga a trabajar. Que te aleje del piso y que te ponga a ahorrar. Te aleje de gastar plata en el monte de piedad. No le pidas a San Charbel que te cuide de todo mal. Mejor pidele al arquitecto que no construya en un lugar. Que esté al lado de un barranco o en un río por desbordar. Enormes tanques de gato, torres de electricidad. SANTO NIÑO DE A TOCHTA ARRIBA LA MIROTA Abajo, los mochos, arriba los mochos. Que se mueran los chochos, se mueren los bizcochos Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueran los mochos, divan los que pongan yo Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueran los mochos, se mueren los bizcochos Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueran los mochos No le pidas a la Virgen, te bendiga con los hijos Pídele ante la botica, te venda anticonceptivos Pues los hijos que te mandan no se va a hacer responsable Solo está pasando hambre y no hay nadie que los salve Pídele al señor que le explique su doctrina Que nos tienen en la lira Si algún día tocamos motos Pues muchos desfrutamos, los violas no van a asesinar Creen que se lo perdonan porque van y se prescina Pídele a los mochos, que tu lleno se toquen Para mí es sin que piernas en la verdad del pecho Quince años más tocando gracias a ellas Los mochos, estoy ocupando con sus pantallas casi fea Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueren los bizcochos Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueren los mochos Que se mueren los mochos Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueren los bizcochos Abajo los mochos, arriba los mochos Que se mueren los mochos No le pidas al Antonio Te bendigamos más hijos Mídele al de la botica, te van antes Y cuantos vivos por los hijos que te mandan No va a hacerse responsables, solo están pasando hambre Estas atajadas como pepa en la pachaca Olvidésele, viento, te pate a otro pesebre Pida la santa, no te enseñe a tocar la lira Pide la deseo, no te pate al agua Abajo los voces arriba, los voces Que se mueren a los voces Que se mueren a los voces Abajo los voces arriba, los voces Que se mueren a los voces Que se mueren a los voces Abajo los voces arriba, los voces Que se mueren a los voces Que se mueren a los voces Abajo los voces arriba, los voces Que se mueren a los voces Que se mueren a los voces Me dio una laguna Yo hasta lo repetiría, eh No, no, ya, ya, ya Siete mes, Alex Mercury, no mames Apareciste Ah, es agua, es agua, es agua Agua de Jalisco Una que no viene al caso Pues se llama Chinga tu madre, ahí les va Bien Que se Chinga tu padre Para que sea repetible, ¿no? A ver échale Rondi One, two, three Siempre Siempre Tienes que abrir tanto la boca Matida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama Aquí nadie te quiere y aquí nadie te extraña Dime Dime Que te cedió la palabra Te pones a hablar y luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tenemos que escuchar a diario? Se sabe en tu casa, en todo el vecindario Te tengo que ser escondidas porque ya sabes que sabe el malo Tu abuela, tu casa, el puto de tu hermano Se pone borracho, se pone mal y malo Me quiere joder y quiere chupar Oye, ¿por qué me chupo manos? Vente a que tal cual está A mí, a mi gente, a mi brother, compadre Que buscan tu pretexto para romperse la madre Nadie se quede sin hablar Para que todos chiquemos igual Chinga tú Chinga tú Chinga tú Chinga tú Lugar a donde vayas siempre tiene que ir tu jefa Yo lo único que quiero es que se muera Lo único que quiero es que se muera como sea Si vamos a salir con chocer Pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por detrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos manda con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar Para que como chinguemos igual Chingas tú Chingas tú Chingas tú Chingas tú Chingas tú Mayer Chingas tú Chingas tú Chingas tú Chingas tú Chingas tú Si ya no quieres ver nunca más Dime mal y que te vayas Te deseo que seas feliz Se ha dado si no ha sido cruel Así tenía que ser Vamos a dar un cantamano Solo te quería coger A los huevos Querer y es que me tendrías Para siempre Siempre De que tú estás muqueta Solo es porque usas recién Pero te has equivocado Nunca estuve enamorado Chingas tú 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 Bueno, gracias Gracias, gracias Gracias por el agua Esta rola que sigue Es de Mayel Si te acuerdas de la rola de Mayel O no Te lo inventé, papá ¿Qué pasó? Por eso Yo te voy a checar la tarea Porque si la cambio Me tienes que seguir Vas Usted en su casa Califíquelo Carita, manita Como todas las clases Ahora son por internet Ah, eso sí Aquí lo que vamos De Levy Rock Si tú no aguantas Barra en la carrilla Que se carga Te cagas en la leche Somos porque leche amarga Y juntos celebramos Que la sol te arde No es que no nos importe Sino que nos vale madre Me pongas el brujillo Mientras yo lo prendejeo Usted no diga frío No diga papá Soy feo Te vamos puro cara Pero a quien le queda el saco Y si fumamos el tapete Es porque sacamos el zapato Coge Here we come And we don't care You know One day one A day You look at this But when I'm in a Here we come And we don't care You look back Palo, 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 sir It comes up de sus locitas y quedarlos con su lana En carrera de brazos y bajada y sin frenos Somos los neocinacos, somos amigos del bueno Somos los que la playa chingan los flames chingones Somos los superchilagos, somos fumatizaciones We here we drum and we don't care much We know what they want to do We here we drum and we don't care much Here we drum and we don't care much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No sé de quién soy, en el reventón, ya que estoy No sé qué bien soy, no sé de no voy, ya que estoy ¿Qué pasa ahí, Tapiaz? Ay, Pedro, tengo otro oído, otro oído Ay, ya me harté, pásame un bajo, ¿no, flaco? Pasa un bajo ¿Te lavaste las manos para que te presten bien? ¿Te lavaste? Eh, qué feo, ¿te lavaste o no te lavaste? ¡Míralo! Ya, cantó en el micro de Randy, ya valimos Ya, piérdeme el asco para yo Cómo quedó el partido Mike, Mike, ¿me puedes tanto bajo aquí? Cámara, loco, se les va a frijolero ¡Ahú! Y ahí estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto Y no metamos las narices No juzgamos la moneda Haciendo que rotos países Le pagamos con picholes Echa de reses No es todo de una Y entre santo no sabemos Que se queda con la feria Aunque nos salgan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores A huevo Tocco mi gringo Y un poquín fina Si se ha empezado De acá que hoy me da un poe El gringo y un min ¡Ahú! ¡Ahú! No me digas, finame Es el puñecerro Te sacaré Sisto por así Te culero No me llames Free polero Pinche gringo Puñecerro ¡Chingada madre! ¡Ahú! Now I wish to hear the damn For every single time I fly and stay down For vean at the wrong side To tear in the bridge May not be If I hear the kind of chips They call me a room That smack the mouths Of these racists Podrás y machinante Desafuera Si no me que can No cruzando la frontera Pensando con familia Mientras que pasas De que no toda lo que tú Conoces atrás Sisto verás tú Esquiva las palas Leónos, grandos Mingoes, rancheros Sisto verás Y si te culpen No te wait back Sisto verás tú Pintosado, cero Rancho un nano Where your feet is planted U.S.O.S. The neck and take Shiver printed Numbers in the end Just to let you know That your feet all planted Will be making it close Correcto Don't call me gringo You fucking meaner Stay at the side Of a goddamn river Don't call me Gringo, you meaner Comedina fina Misafuñecerro Sisto verás Siste con era No me llames Plinolero Finche gringo Plurio zero Échale chingada Madre Agua Don't call me gringo Un poñetero Putñeta Pintosado No me llames Gringo Blinko You meaner No me digas Primer Misafuñecerro Esa correa Sisto por Siste colera No me llames Brincolero ¡Pinche gringo! ¡Pinche gringo, girl! ¡Puñetaro! ¡Pinche gringo, puñetas! ¡Viene! ¡Gracias! ¡Pinche gringo! ¡Colaborate y escucha! ¡Eso es lo que dije, hermano! ¡Eso es lo que dije! ¡Cámara, gracias! ¿Qué comiste, Ayala? ¡Tacos, pero con gel! ¡Me puse gel, Mayel! ¡Por eso estaban así grasositos! ¡Focu gel! ¡Focu gel, Mayel! ¡Zor sale! Estás casado de hacerle al gantalla Tú tienes miedo y te crees un canaña Estás casado de burlarte de mí Estás casado de aburrirte de mí Por eso te recomiendo que a tu desayuno Le pongas de lleno de fuego Esos de rec, comiendo que a tu desayuno Le pongas de lleno de fuego Emociones, fuertes Y se te lanzan emociones, fuertes Que no te tomas los dientes Y ves cuanta aguantas pediéndote que Fuertes Te conozco los dientes Y ves cuanta aguantas pediéndote que Guertes Y si me hace Estás asustando Y si me hace Estás asustado Porque eres tierno Y eres un tarago Cierto, cierto Si quieres cierto Si te juntarás Roja los muertes de la casa, vengan Vamos DJ, que te mates DJ Que rico, que te mates, que te mates Que fe Anda DJ, que te mates, DJ Yo digo que te mates, que te mates Móname de DJ, que te mates DJ Yo digo que te mates, que te mates, DJ Móname de DJ, que te mates, DJ Yo digo que te mates, que te mates, DJ Te va a deponer los cuernos porque no te largas Te vas al infierno y le comentas a Satanás Que vives de parte del chichón Que no quiero verte jamás Si te pasas, y si te pasas ¿Por qué no te pasas la mejor vida? Y si te infectas el virus de SIDA Y así me dejas de molestar Si te piaches reventarte ¿Por qué no? Mejor te revientas la madre Porque no mejor te revientas la madre Porque no mejor te revientas la madre Móname de DJ, que te mates, DJ Yo digo que te mates, que te mates, DJ Móname de DJ, que te mates, DJ Pero neta Sácate un delay también Sácate un delay también Sácate un delay, háblele al doctor Y si te piensas que eres muy llevado Si te piensas que eres muy llevado Porque no te llevas, te lleva el carajo Te lleva el carajo y te cambias de trabajo Y te cambias de oficio E prínate A mi intento conmigo en sus brazos Musica Yo quiero brinque Yo quiero brindar, yo quiero brindar No te quédate, que te mates, tete Te digo que te mates, que te mates, tete Yo te digo que te mates, que te mates, tete Ahí está Vámonos, güey Muy bien, lotos, muy bien Tengo que ir a A echarle monedas al parquímetro Ahorita vengo, güey La voy a cantar nada más de contentillo Púchale play a la secuencia Púchale play a la secuencia Púchale Nunca te he visto contentillo, güey A ver, menos que nunca This is how we do it Púchale play a la secuencia Check it, check it, check it, check it out I'm a machino, I'm a machino 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 Puto, 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 puto Puto, puto, puto Púchale play a la hola No, and my time Puto, puto 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 del uniforme, puto, los que nos quitan los tracos, puto, el que te encuere, vamo a matón y que quieres dos cinco, Kiri Yuro, vamo a matón, matarile al maricón, y que quieres cinco de su, este nunca ha sido somos somos homofobicos como no, de hecho todos ustedes no son bien putos. Yo no los tengo miedo Yo no lo tengo miedo Juntos Le faltan tan antes a Juntos Le faltan tan antes a Juntos 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 Le faltan tan antes a Juntos Le faltan tan antes a Juntos Le faltan tan antes a Juntos Amo a Matón Matadile al Garnachón ¿Y qué quiere Garnachón? Es Julio Garnachón Amo al Garnachón Es Julio Garnachón Es Julio Garnachón Y qué quiere Garnachón El Garnachón Juntos 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 Ah, huevo, gracias locos, donde ande chingón, esta fue la polocha, bocamadre, muchas gracias. Tengo roto el cuore, y si, esta es el cuore, la roca de Rovín. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Paco, gracias Tito, gracias. Gracias, gracias. Ahí apagan la luz, ahí en la casa. Qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí, adiós. Gracias. 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 Gracias.